Continuamos con más información en Sonson TV Noticias. Una sonsoneña se encuentra entre las ganadoras del premio Antioqueña de Oro 2019. Se trata de Gabriela Grisales Restrepo, quien obtuvo este reconocimiento en la categoría de Arte y Cultura. Es primero que todo darle un agradecimiento muy especial a Dios, como artífice de toda arte y precursor de toda cultura. Darle un agradecimiento muy especial al municipio de Sonson, a la Dirección Técnica de Cultura, igualmente a la Mesa de Mujeres del municipio de Sonson, quienes confiaron en mí y me postularon. Un agradecimiento también muy especial a la Gobernación de Antioquia, a la Secretaría de Mujeres de Antioquia y al jurado que en sus manos tuvo el haberme dado esta oportunidad de traerme este galardón para el municipio de Sonson. El filtro que hace la Gobernación de Antioquia es bastante grande porque se presentan muchísimas mujeres, se presentan más de 500 mujeres, luego se escogieron 177 mujeres más o menos, y luego pues quedar Doña Gabriela galardonada, es algo muy importante para el municipio de Sonson, para su familia y para todos quienes la conocemos. Una Antioqueña de Oro, para ser reconocida en Arte y Cultura, debe haber realizado una gestión cultural de gran valor para la sociedad. La Antioqueña de Oro Máximo Reconocimiento a la Gestión de las Mujeres del Departamento cumple 22 años, exaltando a las mujeres líderes y organizaciones que se convierten en ejemplo para la sociedad por sus aportes que enaltecen el rol de la mujer. Lo importante es seguir luchando por las mujeres para que cada una de ellas salga adelante en todo lo que ellas desean, en la categoría que sea, social, política, comunitario, asociaciones, cultura, deporte. Las mujeres siempre las hemos destacado y es muy importante estos logros porque visibilizan el papel de la mujer en la sociedad. Considero que Dios me dio la oportunidad de ser yo la intermediaria para recibir el premio, pero el premio es del municipio de Sonson. El premio es para todas las entidades e instituciones que confiaron en mi trabajo, que me dieron la oportunidad de hacer algo por Sonson. A todo ese equipo humano y técnico que me ha acompañado en cada proceso. Un agradecimiento también a mi familia, de la cual he sentido un apoyo inmenso, sobre todo de José Fernando como estudiante y compañero de estudio, como compañero de trabajo, como esa fuerza que me da a través de la cultura con su conocimiento. Bueno, es un reconocimiento para todas las personas que han estado a mi alrededor. Eso se lo ha transmitido también a su familia, se ve reflejado hoy en su familia. Entonces yo creo que se merece este premio por todo ese trabajo que ha hecho, por la entrega tan desinteresada que ha tenido por el municipio de Sonson. La temática para el 2019 fue Sueños Cumplidos, un concepto que hace alusión a aquellos procesos favorables a las mujeres, cuyo impacto evidencie un efecto comprobable, como su nombre lo indica, un sueño cumplido. Más sin embargo, yo todavía sigo soñando. Considero que si uno no sueña, no vive. Este es como el principio y la meta es alcanzar para el municipio de Sonson el archivo histórico del municipio de Sonson y continuar trabajando con la cultura y el patrimonio del municipio con el fin de dejarle un buen legado, un valioso legado a las futuras generaciones. Este año el municipio de Sonson también contó con una representante en la categoría de deportes, Jessica Lorena Alzate Mejía, quien actualmente hace parte de la Selección Colombia de Paratenis de Mesa.